rambiutita os señora es esto es así vamos a la tienda 7334 monedas de la suerte que te las da viendo vídeos y vamos primero con el amigo javier salazar urban funk me gusta este traje es muy colorido quizás para battle royal pero bueno ahí está tenemos al urban funk javier salazar el primer javier salazar que tenemos o sea se une a las hileras rambiutitas javier salazar y vamos con la esta no me acuerdo ahora cuál es pero vamos a ver la ul 736 erupción vale y esa sería el tablero de la suerte de agosto que toca para el mes de agosto entonces nos vemos el mes que viene en el próximo tablero de la suerte comentarles antes tengo 708 cps ya no tenemos más 710 porque es esto porque con estas tarjetas de un cp que ahora no tengo cupón de la suerte porque me las gasté a las dos que tenía por eso tenía 710 y ahora hay 708 pero hice una sola tirada y como pueden observar nos tocó el emote me gusta este monte y e hicimos una tirada en esta y lo que nos tocó fue la siguiente la cbr esta vale no sé cuánto spider tachicomatic no sé que mira tachicoma spider vale tachicoma spider está buena la tachicoma spider cbr4 no cbr4 bueno y esas fueron las dos tiradas no voy a tirar más pero bueno no está nada mal lo que me tocó así que eso fue todo ram beauty se despide nos vemos el mes que viene en el próximo tablero de la suerte